Muy divertida, diferente a las que han visto últimamente en el cine mexicano con grandes actores y leyendas como el señor Barriga, Edgar Vivar, Anabel Ferreiro, Eugenio Sider Marti Gareda que es una super estrella, feliz, feliz de ser parte una vez más la tercera vez que estoy en una película con Marta Oye, cuéntanos sobre esa escena donde sales desnudo porque nos dijeron que esa escena fue accidental La escena de salgo desnudo no fue accidental Que no la tenía planeada ¿Quién dijo eso? ¿Marta? No, me dijo que comentaron por ahí Mira, es que se están confundiendo Sí hay un escena de salgo desnudo, pero tapándome poquito se me ve toda la espalda hasta los pies Pero hubo un error porque alguien entró al baño donde yo ya tenía que entrar al baño y cortar la escena Y ahí ya me podía quitar las manos porque no iba a haber nadie en el baño Pero cuando ya solté todo, me relajé, me di cuenta que alguien estaba en el baño y era Marta y Gareda Y me di cuenta cuando gritó, ¡OMAR! Y ya le hizo así, ¡OMAR! Y él ya se tapó los ojos Pero por eso están confundidos Por eso cayó, se enamoró ¿Cuánto veces has caído en las redes del amor y cuando te levantas? Yo creo que caí amor de estudiante dos veces Y luego caí como nunca y como jamás volveré a caer con mi esposa Y ella me hace caer todos los días Ahorita en la mañana fui a llevar a los hijos a la escuela y cuando regresé olía a hot cakes Toda la casa Entré y estaba ella en pijama preparándome mi platillo favorito que son los hot cakes Ahí caí Y caigo todos los dos Todos caen Todos caen Muy contenta ya de estar aquí otra vez con OMAR presentando esta película maravillosa Feliz porque es otra colaboración A ver, ¿cuántas veces te has caído tanto en lo personal como en lo profesional? En lo personal, caído enamorada varias veces, caramba Varias veces ¿Y cómo te levantas? Me levanto pues con mucho amor Con el siguiente ¡Ah! No sé No sé No sé ¿Cómo te ha resultado en incertidumbre? ¿Te sigo en las redes sociales? Yo, o sea, sí me ha pasado, no les voy a mentir A mí sí un clavo me ha sacado otro clavo Pero no aplica todo el tiempo Creo que es importante tener un momento para estar sola Y tú como volverte a centrar y encontrar tu centro ¿Tienes planeado regresar a la pantalla mexicana? Sí, con esta película regreso Con esta película regreso a la pantalla junto con OMAR Este, y ya estoy escribiendo mi siguiente película ¿A punto de ser tía no te nace también a ti el lado maternal de querer ser tía? No, no, no Me nace el lado de la tía Gracias, sí Gracias, gracias Gracias ¡Ay, como el santo! Es como que se ponía así de... ¡Ay, estoy en un sueño! Y ahora vamos a haber disfrutado Y bueno, estoy emocionada Con muchas ansias para que la gente ya vea lo que llevamos haciendo desde hace tanto tiempo Y contenta, contenta Ya, ya, o sea, quiero que se vea Cuéntanos alguna cosa tan chistosa de la película cuando grabaron ¿Sabes qué? Es que todos los momentos eran chistosos porque no sé si han trabajado con OMAR O han visto cómo trabaja Pero es la persona más simpática que hay en el mundo Entonces todo el tiempo es hacer bromas, chistes Y este fue el ambiente que se vivió ¿Sabes? Nunca hubo un momento de tensión o de mala onda o de regaños O de... El director es el más alivianado Tiene una forma de trabajar muy diferente a lo que yo había trabajado con otros directores Nos deja improvisar mucho Nos deja proponer Entonces te siento muchísima libertad Y es lo que ustedes van a ver ahora en sus pantallas ¿Y yo quién callo primero? ¿Tú o por favor? En la relación... La verdad los dos Los dos nos enamoramos locamente Así como sin juego psicológico Sin yo tengo el poder Tú tienes el poder Aquí es que él sepa que tiene así mi corazón en sus manos Y que claro que lo puede destruir Y yo sé que yo tengo el corazón Su corazón en mis manos Y lo tengo que cuidar muchísimo Porque lo puedo lastimar Entonces aquí no... Nadie tiene el sartén por el mango Los dos estamos como... Como muy vulnerables Y eso es lo más hermoso que he vivido La vulnerabilidad con mi pareja Muchas gracias Muchas gracias Muchos besos Gracias por todo el apoyo Y no se pierdan todos Que hay en el 30 de agosto En todos los cines en Estados Unidos ¿No estás cansada de los patanes? Perdón, placa Juras y perjuras que no... ¿Qué te escoge y qué? ¿Tú quedes redondita? ¿No? Valiente, preciosa ¿Por qué siempre tienen que ser ellas las que eligen? Digo, nosotros también tenemos derecho a escoger Por eso se me ocurrió este programa de televisión Enseñaré a las chicas estas reglas Reglas que le prometo que si las siguen van a conquistar a cualquier hombre Oye, ¿vas a hacer algo este fin de semana? ¿Tú quieres que te persiga? Solo dile A lo mejor Quizás ¿Quizás cuándo? Pero Regla número uno ¿Qué mejor que seas tú La que los haga caer a ellos? Vaya, Dan Regla número uno ¿Qué mejor que seas tú La que los haga caer? ¿Te gusta aquí? ¿Siempre vienes aquí a bailar? ¿Te voy a perdón a comprar aguacateos? Perdón Si logras que este individuo caiga rendido a tus pies Yo me encargo de que le dé luz verde a tu proyecto Ese es el tipo Facilísimo Si haces exactamente lo que yo te digo La vieja que quieras te la llevas Ahí viene la manada de perros Eh, hola Llévatelo a bailar ¿Quieres bailar? No me preguntes Está perfecto lo que estás haciendo Hiciera una obra de caridad contigo, ¿no? Que te invitara a salir Si él juega contigo Tú tienes que jugar más rojo Amigos Apenas Chicas Prendas ¡Ay! Ya Adán Estoy en la oficina trabajando ¿Te puedo adivinar exactamente qué estás haciendo ahorita? Ok, a ver, caso no va ¿Qué estoy haciendo ahorita? Estás seguramente sonriendo Obviamente estás contenta de que fui yo el que te marcó primero Y... Hola, chicas Se lo aplicaron ¿A poco renuncias al partido solo porque te metieron un gol? Mantendo intrigado Y de mí te vas a acordar El dejar las picadas siempre funciona Vas por buen camino Lo que no me gusta de esto es que es como actuado ¿Y ese hombre cree que todo es falso? ¡Ese! ¡Órale! Perdóname No, estoy bien No pasa nada ¡Órale! ¡Suscríbete al canal!